¿Ya tienes planes para este 18 y 19 de noviembre? ¿No? Tenango del Valle te espera para disfrutar de la tercera Expoferia de la Asesina. El lugar, la comunidad de San Francisco Tepecho Xuca. Una muestra de hombres y mujeres de San Francisco Tepecho Xuca poniendo su amor, su cariño, sus manos, su físico, su integridad para hacer productos de realidad para todos los tenanguenses, para todo el estado y para toda la república. La cita es en la unidad deportiva de San Francisco el 18 y 19 de noviembre para que vengas a disfrutar de la calidad artesanal gastronómica que identifica a los tenanguenses. Hoy ya ponen en boca de todos esta calidad, calidad que vemos aquí presente. Este, un impulso a la economía. Gracias a ustedes, más gente nos visita. Gracias a ustedes, más gente, mucha más gente reconoce y distingue a Tenango del Valle. Tenango del Valle brilla, tiene luz propia. Natural, adobada, deshidratada. Todas y cada una de las presentaciones perfeccionada. Calidad, que como palabra se dice fácil, pero la calidad cuesta mucho trabajo, la parte de certificaciones que ya tienen, reconocimientos ya como marcas, como pues llevan el nombre, el nombre de su trabajo a todos los lugares de aquí de la zona, que sabemos que también ya rompen fronteras porque los conocen ya en otros estados. Chorizo rojo, verde, entre otras delicias más que estarán presentes en las manos de 16 expositores. Vamos a ver 16 expositores de cecina. O sea, pueden disfrutar de diferentes tacos. Sería el mismo producto, pero cada quien tiene su toque. Desde las salsas hasta la tortilla, se puede decir. Grandes sorpresas esperan en esta tercera expoferia, pues tendrán diferentes presentaciones artísticas, entre estas, música a cargo de grupos locales y un estelar. Van a haber varios grupos, nos están hablando de un grupo de renombre. Esperemos que se lleven ustedes una sorpresa, igual nosotros, o sea, con el grupo de renombre que nos manden. Y los esperamos con muchísimo gusto y las puertas de San Francisco de Pechuchuca están abiertas para los que vengan. Así que ya sabes, no te lo puedes perder. El ayuntamiento que encabeza Roberto Autista y los artesanos te esperan. Vamos por nuestra tercera expoferia de la cecina. Los esperamos con mucho gusto. Para deleitar cecina natural, cecina adobada, chorizo rojo, chorizo verde, habanero, cecina deshidratada. Los esperamos con mucho gusto. ¡Gracias!